Isaías capítulo 48 El Señor ha estado hablándonos a través del profeta Isaías desde el capítulo 40 viene con el mismo tema y es un tema que se repite y se repite y se repite y se repite es una forma didáctica de enseñar el Señor nos repite muchas veces las cosas y de hecho cuando vemos nosotros por ejemplo en los evangelios algunas de las frases que dice el Señor las vemos en una parte de su ministerio en un evangelio y lo vemos más adelante en otro evangelio y lo que pasa es que el Señor decía los mismos principios una y otra y otra vez para que la gente entendiera y lo aprendiera entonces continúa repitiendo las exhortaciones de parte de Yahvé contra la hipocresía y la idolatría de Israel el Señor había escogido a Israel como un pueblo especial y lo va a volver a decir aquí en este capítulo y cuando el Señor repite yo tengo que repetir también porque el Señor nos vuelve a decir o sea Isaías ya había dado esa profecía pero saben por qué está repitiendo tanto el Señor los mismos conceptos una y otra vez porque el pueblo rebelde no lo quería recibir no lo quería reconocer y estaban en este momento Isaías está profetizando 210 años antes de que regresen de Babilonia como he dicho en este momento Babilonia ni siquiera era una potencia mundial era una nación, una ciudad pequeña literalmente empezaba a crecer por cuanto ya los asirios que era la potencia mundial habían sido derrotados por el ángel de Yahvé que mató 185 mil de los asirios que ya le dice la escritura nos dice que de los más valientes del ejército de Asirio fueron los que fueron destruidos entonces ya Asirio nunca más se volvió a levantar el rey más adelante sus hijos lo asesinaron estaba adorando en el templo de su ídolo de su dios y sus hijos llegaron y lo asesinaron ahí y ya no se volvió a levantar Asirio fue decayendo, 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 decayendo pero Babilonia fue creciendo eso todavía no sucede el hecho de que Isaías esté hablando aquí de Babilonia como una nación fuerte que va a venir y los va a tomar al pueblo y se los va a llevar y luego que incluso hable acerca de la liberación del pueblo de Babilonia y regresen a la tierra prometida imagínense ustedes una profecía 210 años antes de que suceda era como ¿qué? que van a venir por nosotros aquí no, no estamos seguros en nuestra tierra Babilonia ¿qué es Babilonia? Babilonia es un lugar chiquitito ¿cómo vamos a ser conquistados por Babilonia? Babilonia no es nada pero las profecías se van a cumplir ahora hay como dije repeticiones dice Trenchard hay que tener en cuenta que la enseñanza de verdades de tan primordial importancia tenían que llevarse a cabo mediante la repetición en distintas formas y esta labor didáctica a esta labor didáctica se debe el hecho de que Israel después del cautiverio dejara por completo la idolatría los profetas estuvieron profetizando a Israel desde antes mis amados desde antes desde Moisés les dijo no vayan a esa tierra y empiecen a adorar los ídolos que están ahí porque yo los voy a echar de ahí pero ellos no entendieron dijeron no, no, no nosotros no vamos a hacer eso no vamos a hacer eso llegaron ahí y no solamente el Señor estaba echando las naciones que estaban ahí en la tierra de Canán porque ya estaban muy pervertidas y el Señor dice la tierra los está vomitando pero si ustedes hacen lo mismo que hicieron ellos la tierra los va a vomitar a ustedes y efectivamente es lo que va a pasar la tierra los va a vomitar entonces dice el versículo primero oír esto oh casa de Jacob vosotros que lleváis el nombre de Israel y brotáis de la fuente de Judá que juráis por el nombre de Yahvé e invocáis al Dios de Israel pero no con sinceridad ni rectitud Dios a través de su profeta enfatiza primero nos dice oír esto casa de Jacob vosotros que lleváis el nombre de Israel Jacob quería el nombre literalmente significaba tramposo y el Señor siempre a su pueblo lo está llamando de los dos nombres porque sabemos que como nos dice la escritura verdad luchó Jacob con el ángel de Yahvé y prevaleció entonces el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel que quiere decir campeón de Dios o gobernado por Dios pero Jacob tuvo que aprender la lección de cambiar de ser un hombre tramposo a confiar en el Señor verdad y su corazón fue transformado ahora el pueblo de Israel se llamaban ellos mismos Israel pero el Señor les dice oh casa de Jacob vosotros que lleváis el nombre de Israel llevan el nombre vienen de la tribu de Judá dice la tribu regia que se adhirió a Yahvé cuando las demás se sublevaron cuando el reinado de Israel completo que estuvo unido durante el reinado de los jueces verdad obviamente y después de los reyes Saúl David y Salomón fue dividido durante el reinado de su hijo Roboam y Roboam tomó una división Jeroboam que fue uno que se reveló en contra de Roboam verdad hubo una batalla bueno no en realidad no hubo tanta tanta batalla simplemente no llegaron realmente a ser una gran matanza pero se dividieron las tribus y cuando estaban a punto de hacer guerra Roboam el Señor le dijo no hagas nada le dijo al profeta que le dijera porque esto viene de parte de Dios por cuanto han pecado verdad el pueblo y pecó Salomón la sentencia de Salomón perdón era que el reinado iba a ser dividido durante no durante su reinado sino durante el reinado de su hijo y aunque Salomón cuando leemos nosotros Eclesiastes nos damos cuenta que se arrepintió el juicio de Dios de todas maneras vino y esto es algo que debemos de tomar en cuenta mis amados Dios es bueno y nos perdona pero muchas veces la consecuencia de nuestro pecado todavía viene la consecuencia de haber pecado contra Dios a veces el señor la quita y a veces no entonces en esa división que hubo el reinado del norte siempre estuvo en contra de Dios porque Roboam levantó dos becerros de oro dijo yo no quiero que la gente regrese allá a Jerusalén a adorar que tal si se van para allá y se vuelven a unir a Roboam y como tuvo temor a pesar de que el profeta le dijo si tú honras a Dios tu reinado va a ser firme él no confió en lo que le dijo el profeta entonces hizo idolatría se inventó su propia religión que venía esa religión junto con las religiones que tenían la gente que fueron echada de ahí con idolatrías de dioses demonios que eran literalmente ¿verdad? entonces el pueblo se corrompió y Judá que fueron los que se quedaron fieles digamos con Roboam fieles a la adoración de Dios les dice ustedes que tienen el nombre de Judá vienen de ahí ¿verdad? que juran en el nombre de Yahvé reconociéndolo así como el único Dios que invocan al Dios de Israel en sus oraciones y en sus alabanzas dice pero no con sinceridad ni rectitud ya que sus labios honraban a Dios con sus labios pero sus corazones estaban lejos de él como lo dijo ya en Isaías 29 13 y el Señor lo cita en Marcos 7 6 cuando dice bien profetizó Isaías de ustedes este pueblo con labios me honra pero su corazón está lejos de mí porque ustedes con sus mandamientos de hombres están los enseñan como doctrina de Dios y están supliendo los mandamientos de Dios por doctrinas de hombres eso se continúa el Señor aquí los está reprendiendo ustedes tienen toda la etiqueta y eso nos lleva a nosotros de también calar un poquito hay muchos que se presentan como cristianos que dicen todas las palabras correctas Dios te bendiga gloria a Dios hermano dicen de todo pero sus corazones están apartados de Dios el Señor el Señor lo sabe en aquel día dice muchos vendrán y van a decir Señor Señor que no hicimos muchas cosas en tu nombre que no estuvimos envueltos en el ministerio que no incluso hasta sanamos enfermos echamos fuera demonios estuvimos trabajando y se les voy a decir a algunos de ellos apártate de mí no te conozco hacedor de maldad tienes la etiqueta pero no vives como un cristiano ahora debemos de saber que no es lo que yo diga no es la oración que yo hice aquí no es porque me vine yo a aceptar a Cristo llorando y me derramé mi vida allí es mi profesión de fe y quiere decir como continúo yo mi vida estoy dejando que el Señor me esté moldeando todos somos imperfectos y caemos y fallamos pero tenemos que ir siete veces caerá el justo pero siete veces que se levantará o sea no me puedo quedar tirado tengo que levantarme y Señor perdóname me limpio y sigo adelante es como los soldados en la guerra si te pegan un disparo no por eso vas a decir ya me quedo aquí tirado y pues ya ya me pegaron en la pierna no hay que seguir hay que seguir hay que seguir hay que seguir hasta que Dios diga ahí se terminó el asunto entonces dice ustedes son hipócritas ustedes son idólatras ustedes tienen todo lo de afuera y en el fíjense que en el primer capítulo de Isaías el Señor está reprendiendo al pueblo de Israel y les dice oíd cielos y tierra escucha que habla Yahvé críe hijos y los engrandecí pero ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor pero Israel no me conoce mi pueblo no tiene entendimiento oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de perversos hijos depravados abandonaron a Yahvé despreciaron al santo de Israel y se volvieron atrás donde seguirlos hiriendo si se siguen revelando toda la cabeza está enferma y el corazón agotado desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano sólo llaga contusión y heridas supurantes no drenadas ni vendadas ni aliviadas con un huento o sea el Señor dice yo los he castigado tanto que están morados están con llagas por todos lados y a dónde les puedo yo disciplinar para que entiendan vuestra tierra está asolada vuestras ciudades incendiadas vuestro país devorado entre vosotros mismos desolado como la desolación que causan los extraños la hija de Sion ha quedado como un cobertizo de viñedo como choza de melonar como ciudad sitiada y luego el Señor dice en el versículo 11 por ejemplo dice ¿de qué me sirve? dice ya ve la multitud de vuestros sacrificios harto estoy de los holocaustos y de carneros y de cebo de ganado no quiero sangre de bueyes ni de corderos ni de machos cabríos ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atros? fíjense lo que dice están pisoteando mi templo entran con sus pecados con su hipocresía no sigáis trayendo ofrendas inútiles el incienso mesa abominación también los novilunios los sábados no los puedo y el convocar asamblea no tolero la iniquidad junto con la asamblea solemne mi alma aborrece vuestras solemnidades y vuestros novilunios se me ha vuelto una carga que no soporto más así que cuando extiendan sus manos hacia mí no voy a escuchar lávense purifíquense quiten su de mi vista la maldad de sus obras y cesen de hacer mal aprendan a hacer lo bueno busquen la justicia enderecen enderecen al opresor defiendan el derecho del huérfano y abogen por el derecho de la viuda y luego dice vengan después a mí entremos a cuentas y si tus pecados fueran como la grana como la nieve van a ser emblanquecidos aunque fuesen rojos como el carmesí vendrán a ser blancos como la lana si sois bien dispuestos y obedientes comeréis de lo mejor de la tierra pero si ustedes rehúsan y os rebeláis la espada os devorará porque la boca de Yahvé lo ha dicho y es exactamente lo que Isaías le sigue diciendo aquí ustedes no han querido arrepentirse y que ustedes pensarían bueno ya con una con tanta exhortación de Isaías ya la gente diría oye pues hay que si no nos arrepentimos les decían oye ya nos tienes cansado estás diciendo lo mismo lo mismo lo mismo que somos niñitos como para que no entendamos fíjense que tremenda cosa wow y el señor está diciendo aquí ustedes no están sanos en sus corazones aunque se consideran de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel cuyo nombre es Yahvé Sebaot o sea aún tienen esas cosas verdad se consideran la ciudad santa pero no obstante eran gente idólatra y corrupta aquí en el mismo estamos leyendo el capítulo primero de Isaías ellos que se decían la ciudad santa el señor también los reprende diciéndoles en el versículo 21 como se convirtió en ramera la ciudad fiel llena estuvo de justicia y en ella pernoctaba la equidad ahora los asesinos wow o sea se llaman ciudad fiel pero ahora nomás tienen el puro nombre a pesar que se apoyaban en el Dios de Israel Yahvé Sebaot lo hacían sin arrepentirse de sus maldades y eso solo para ser librados del enemigo y el señor los libraba cuánta gente verdad cuando se encuentran problemas no le interesan las cosas de Dios pero cuando se encuentran problemas ya graves ay Diosito santo ayúdame ayúdame yo te prometo te prometo y ahora ya nunca más no lo voy a volver a hacer lo ayuda al señor y se vuelve atrás y sobre todo ¿saben por qué? porque no reconocemos muchas veces la mano de Dios cuando oramos para que Dios nos libre estamos pensando Dios nos va a liberar de cierta manera va a mandar a su ángel y shazam lo va a hacer como yo así de una manera que yo me dé cuenta y cuando lo hace de otra forma ah pues que afortunado fui verdad ya no señor gracias no te necesito más ya se me solucionó mi situación y el señor utilizó esa forma para solucionar tu situación pero como no era la forma que tú querías como ese niño que yo les he dicho estaba colgándose del techo se estaba cayendo y estaba nublado el día y no veían ay señor que voy Dios ayúdame que me estoy cayendo del techo me estoy cayendo me estoy cayendo y ya estaba rebalando y en ese momento se le atora la ropa con un clavo ya tiene la manera de levantarse ya no gracias señor ya estuvo ya muchas gracias no el clavo se lo puso ahí el señor verdad pero no lo no lo reconocí así versículo 3 las cosas primeras anuncié con anticipación si de mi boca salieron yo las hice conocer de repente actué y ya han acontecido porque sé que eres obstinado o sea eres necio y tu servicio es un tendón de hierro y tu frente es de bronce por eso te lo anuncié de antemano antes de que sucediera te lo hice oír para que no dijeras mi ídolo lo ha hecho mi estatua de leño o de fundición lo ha ordenado esto es tremendísimo mis amados ya ve vuelve a enfatizar que ha predicho de antemano a su pueblo esto lo dice el señor una y otra vez dice yo soy Dios y la forma en la que te lo voy a demostrar es que voy a decir las cosas antes de que sucedan para que creas que yo lo he dicho verdad el señor antes de que entraran en la tierra prometida antes de que entraran en la tierra prometida les dijo que iban a ser llevados cautivos por su rebeldía pero que él los iba a volver a regresar otra vez a la tierra de ellos el señor sabía que se iban a rebelar miren en levítico estamos hablando de la época de moisés levítico el capítulo 26 el señor les está diciendo no te haréis ídolos ni imagen detalla ni os erguiréis estatua ni lo pondréis en vuestra tierra ni piedras labradas para postraros entre ellas porque yo soy y ahora vuestro Dios guardaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra entonces yo les voy a dar las lluvias a su época la trilla va a alcanzar hasta la vendima y la vendía hasta la siembra vas a comer hasta saciarte yo estableceré la paz en tu tierra te vas a acostar sin que nadie te espante vas a perseguir a tus enemigos dice pero si ustedes ¿verdad? bueno les habla de todas las bendiciones ¿verdad? dice pero el versículo 14 dice pero si no queréis escucharme ni poner por obra estos mandamientos y rechazar mis estatutos y vuestra alma detesta mis ordenancias para no ponerlas por obra y traspasando mi pacto yo también haré esto con vosotros o se impondré como castigo el terror súbdito y la fiebre que consuman sus ojos y van a languidecer el alma en vano van a sembrar porque sus enemigos van a comer lo que sembraron mi rostro va a estar contra ustedes y van a huir sin que nadie los persiga y si con estas cosas no no obedecen voy a quebrantar la soberbia de su poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce y sus fuerzas se van a consumir la tierra no les va a entregar el producto y si siguen todavía conmigo en oposición y no quieren escuchar voy a enviar siete veces más plagas conforme a sus pecados voy a enviar a la fiera para que se coman a sus hijos los arrebaten y si con estas cosas todavía no se arrepienten entonces yo también procederé contra ustedes con oposición yo mismo los voy a golpear siete veces por sus pecados traeré sobre vosotros la espada vengadora de invidicación de mi pacto cuando se refugien en las ciudades voy a enviar pestilencia cuando yo quebrante la vara de pan diez mujeres cocerán vuestro pan en un horno y van a devolver el peso pero no se van a saciar y si aún con esto no obedece yo también procederé contra vosotros y los voy a castigar por sus pecados hasta que lleguen a comer la carne de sus propios hijos voy a demoler los lugares altos y sus cadáveres van a quedar y los cadáveres de vuestros ídolos y mi alma los va a abominar pondré vuestras ciudades en ruina voy a destruir sus santuarios yo mismo voy a asolar el país de modo que ustedes se asombre y las otras las otras naciones también dice el versículo 33 y a vosotros os esparciré entre las naciones y haré desenvainar la espada tras vosotros y vuestra tierra será devastada y vuestras ciudades desoladas entonces gozará la tierra de sus días de reposo durante los días que esté asolada mientras vosotros habéis habitado la tierra de vuestros enemigos entonces la tierra descansará y gozará sus días de reposo eso también lo profetiza Jeremías por cuanto no dejaron descansar la tierra 490 años van a ser echados a Babilonia eso todavía no sucede en estas profecías no le sucede al pueblo ya lo está profetizando Isaías el Señor ya les está diciendo desde Levítico que eso iba a pasar entonces pero también si ustedes leen todo el capítulo 26 el Señor el capítulo versículo 94 dice pero ni aún por todo esto estando ellos en tierra de sus enemigos los desecharé ni los aborreceré para destruirlos anulando mi pacto con ellos porque yo soy Abbé su Dios antes bien me acordaré de ellos a causa del pacto con sus primeros antepasados a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para hacer a ellos por Dios y Señor estos fueron los estatutos y decretos o sea yo los voy a traer aunque me enojé con ustedes y los eché yo los voy a traer desde Levítico lo está diciendo ya lo está profetizando que eso iba a ser el Señor verdad pero está diciendo para que sepan que yo estoy haciendo estas cosas y no les atribuyan a sus ídolos que esto está sucediendo que en esa edad mis amados es atribuir a un ídolo los beneficios recibidos de parte de Dios déjenme decirles que la escritura en ninguna parte nos enseña que debemos pedir favores a los santos o a las vírgenes en ninguna parte al contrario lo prohíbe lo prohíbe claramente la Biblia nos dice que no debemos Dios Dios es solamente uno no hay otro Dios no hay otro nombre dando a los hombres en el que podamos ser salvos sino Jesucristo hombre no hay otro mediador entre Dios y los hombres Jesucristo no lo dice hebreos bueno en Hechos 4 12 y 1 Timotea 2 5 pero hay gente que le atribuye a los santos el milagrito Dios Dios los está ayudando a la gente verdad en ninguna parte como les dije yo la Biblia nos habla de santos en el cielo pero no los santos canonizados por la iglesia son los que han servido a Dios aquí en la tierra ustedes son santos por ser cristianos aquí en la tierra pero allá en el cielo los que están allá mis amados la escritura habla de ellos y ellos están gozando de la presencia de Dios pero en ninguna parte dice que pueden interceder por nosotros o que nosotros debemos estar pidiendo a ellos solamente a Dios y aquí el Señor está diciendo yo se los estoy diciendo para que no digan es que mi ídolo me lo hizo dice lo oíste contémplalo todo y no más admitir que desde ahora te hago saber cosas nuevas cosas ocultas que tú no conoces ahora han sido cerradas perdón ahora han sido criadas y no en días pasados ni antes del día de hoy las habías oído para que no digas ya lo sabía nada oíste acerca de ellas ni las conociste aún no estaba abierto a tu oído porque yo sabía que tú actuarías deslealmente tanto que desde el seno materno se te llamó rebelde o sea desde el versículo 5b la parte segunda y última verdad hablando de las de las de las estatuas de fundición y de los ídolos Dios anticipa la jactancia de Israel puede tener al atribuir a los ídolos aún su propia sagacidad para prever lo que había de acontecer o sea o fue mi ídolo o fui yo mi sabiduría que puedo prever lo que va a acontecer nadie podría decir eso dice que te lo diga a ver pregúntale a tu ídolo que te diga lo que va a acontecer en el futuro o que hay algún sabio ahí que te pueda decir algunos tradamos que salgan por ahí de entre ustedes y empiece a decir lo que va a pasar no el señor dice el profeta que no profetice al 100% es un falso profeta Dios llama la atención de Israel a reconocer que ya escucharon de parte de él lo que va a acontecer tanto en su deportación a Babilonia como en su liberación la deportación va a ser en 170 170 años o 180 años más adelante perdón como 110 años 120 años por ahí porque están 70 años allá y 200 años aproximadamente después es cuando van a regresar a su tierra Dios también les demanda que admitan además que ya ve es el Dios de ellos que es un Dios bueno para la gloria de él y para vergüenza de ellos por cuantos son desleales y rebeldes desde su nacimiento Dios es un Dios bueno y cuando actúa a favor nuestro aunque no lo merecemos mis amados es para la gloria de Dios y eso lo va a decir más adelante aquí en el versículo 9 del capítulo 48 de Isaías el Señor está reprendiendo al pueblo de Israel por su rebeldía mis amados cuando escuchamos que Dios le está hablando al pueblo de Israel déjenme decirles que debemos también pensar que el Señor nos está hablando a nosotros como cristianos Israel gobernado por Dios nosotros somos el verdadero Israel dice la escritura así que cuando veamos promesas para Israel también son promesas para nosotros cuando veamos advertencias también son advertencias para nosotros ¿por qué digo esto? porque por naturaleza tendemos a rebelarnos en contra de Dios pero Dios ha hecho una cosa maravillosa con nosotros ¿verdad? ahora en este nuevo pacto en este nuevo testamento con el Señor que es que nos ha dado de su Espíritu Santo antes el Señor daba el Espíritu Santo a algunos solamente ¿verdad? obviamente los profetas lo tenían David también ¿verdad? no quites de mí tu Santo Espíritu pero no todos lo tenían ahora nosotros cuando venimos a Cristo con fe el Señor pone su naturaleza su Espíritu en nosotros y es a través del poder del Espíritu Santo cuando nosotros permitimos que Dios opere que agradamos a Dios de otra manera no lo estamos agradando ¿verdad? cuando dejamos que nuestra carne tome control Pablo en el libro de Gálatas nos habla muy claramente sobre un tema teológico que tenemos que conocer bien y no solamente porque decimos ah porque yo soy cristiano ya tengo todo garantizado Pablo está diciendo tú tienes dos naturalezas que luchan una contra la otra la carne está en batalla contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne ¿verdad? así que no te dejes guiar por la carne sino déjate guiar por el Espíritu Santo porque si tú operas en la carne y practicas las obras de la carne que nos dice ahí que son fornicación adulterio inmundicia hechicerías borracheras todas las cosas que dice ahí enemistad despletos celos idas contiendas disensiones los que practican tales cosas dice les advierto como ya les he dicho antes los que lo practican no vale el reino de Dios eso no quiere decir que yo si me enojé con mi esposa o con mi amigo o con mi vecino ya estoy destituido de la gloria de Dios no pero si lo practico tengo que cuestionarme si realmente soy cristiano si lo estoy constantemente practicando si no hay un arrepentimiento dice os exhorto los que viven así de esa manera no van a heredar el reino de Dios entonces ¿qué tengo que hacer? tienes que apagar la carne y dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida entonces te va a dar el fruto de amor de gozo de paz de paciencia de benignidad de bondad fe de dominio propio de todo lo que tú andas buscando te lo va a dar el Señor ahí entonces dice aquí el Señor les está advirtiendo al pueblo tú eres un pueblo rebelde que aunque me honras de labios tu corazón está alejado de mí no te has acercado a mí me tienes como religión entre comillas me conoces porque así te lo enseñaron tus padres pero no tienes una relación religión conmigo el Señor no nos vino a traer religión nos vino a traer las buenas nuevas el tiempo se ha cumplido dicen Marcos por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio eso nos dice el Señor ¿verdad? entonces aquí está hablando el Señor dice es tremendo lo que dice el versículo 9 por causa de mi nombre difiero mi ira para mi propia alabanza la reprimo para no destruirte mira te purifico no como a plata te probaré en el crisol de la aflicción por mí por amor de mí mismo lo hago para que mi nombre no sea profanado porque no daré a otro mi gloria o sea Dios difiere su ira no haciendo injusticia ya que el mismo va a cargar con el pecado de ellos y lo hace por causa de su nombre porque Dios es justo salvador misericordioso y piadoso que tremendo es esto o sea el Señor dice mi ira es una ira justa cuando hablamos de la ira de Dios cuando lo estudiamos ya en Efesios nos debe dar confianza nos debe dar ese deseo de ah Señor gracias que tú estás enojado contra el mal que no lo vas a permitir que no vas a decir bueno no importa que haya maldad no 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 la maldad va a ser erradicada que bueno pero que pasa con mi maldad yo estoy en problema porque yo soy una persona injusta el Señor dice no te preocupes yo voy a diferir mi ira y donde la vas a echar me la voy a echar yo mismo yo voy a ir a esa cruz y voy a pagar por tu pecado porque perdonar así nada más sería injusto pero Dios para poder ser misericordioso se echó sobre los hombros sobre su hombro mi pecado y se lo llevó a la cruz wow dice estoy definiendo mi ira verdad y por eso dice para la alabanza mía para no destruirte más bien para que seas restaurado o sea eso de alabanza mía no quiere decir oh yo me quiero yo echar porras a mí mismo no alabanza a qué se refiere porque Dios es un Dios santo un Dios bueno perfecto se dan cuenta nuestro Dios es todopoderoso hace lo que se le da la gana y como he dicho eso nos podría asustar decir bueno hace lo que él quiere si hace lo que él quiere pero no te preocupes porque también es un Dios bueno amoroso misericordioso que quiere tu bien que busca tu bien al grado que te ama hasta la muerte entonces difiero mi ira para la alabanza mía y luego dice aquí el versículo 10 mira te purifico no como a plata te probaré en el crisol de la aflicción qué quiere decir que te purifico no como a plata te voy a castigar te voy a disciplinar pero no te voy a dar al punto de destruirte te voy a meter en el crisol de la aflicción o sea la disciplina que necesitas para purificarte para sacar la escoria pero el fuego no va a ser tan intenso que te consuma sino que te purifique y es lo que hace el señor con nosotros mis amados cuando nos damos cuenta a veces nos duele ay señor me estoy pasando por esta prueba difícil sí gózate dice la escritura Pedro dice nos está purificando primera de Pedro 1 del 6 al 7 nos está purificando como al oro para que nuestra fe sea firme sea pura sin contaminación como el oro se purifica con el fuego pero dice pero el fuego no va a ser tan fuerte que te consuma sino te voy a tener que meter en el crisol de la aflicción y cuántos de nosotros tenemos que estar allí gózate dice Santiago cuando estés en diversas pruebas porque eso trae un virtud trae un fruto paciencia perseverancia constancia fuerza en tu fe y Pedro como ya también les hablé nos dice nos purifica el señor a través de eso no es que nos esté diciendo que quiere azul celeste que le cueste no es porque te tienes que ir al purgatorio para que se te quiten los pecados no la obra está terminada el purgatorio no existe no está aquí en la escritura es un invento de hombres Cristo le dijo al ladrón que estaba ahí cuando le dijo señor acuérdate cuando vengas en tu reino era un hombre que había pecado mucho por eso estaba ahí porque era un ladrón y él le dijo incluso al otro ladrón te estás tú burlando todavía de este hombre que es justo aquí nosotros hemos hecho mal y estamos aquí porque lo merecemos pero él nada ha hecho señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el señor no le dijo sí bueno pero no te ha sido tan rapidito pero vas a ir a un lugar a donde te purifiques para que ya puedas llegar a la entrevista limpiecito hoy le dice hoy hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso así que no como dije yo mis amados la escritura nos habla la verdad como es para que nosotros la aprendamos entonces por amor a mí mismo y que su nombre no sea profanado por los otros pueblos al ver al pueblo de Dios destruido podrían con insolencia pensar que al triunfar sobre Israel estaban triunfando sobre el Dios de Israel el mismo Moisés le dijo al señor cuando el señor dijo bueno voy a destruir a este pueblo no señor que van a decir los egipcios te vas a ver mal señor tú te vas a ver mal ellos van a venir aquí y lo van a decir mira lo sacó para matarlos para eso lo sacó ay que Dios es este verdad no era que era más espiritual Moisés que el señor que el señor estaba trabajando en el corazón de Moisés pero dice aquí por amor a mí mismo para que la gente sepa que yo soy santo a ustedes los voy a rescatar los voy a purificar estoy difiriendo mi ira sobre mí mismo ustedes van a tener que entrar en ese crisol porque necesitan cambiar y van a cambiar como dije yo ellos ya van a regresar del cautiverio ya no siendo idólatras y luego al final dice porque no daré a otro mi gloria esta es una solemne advertencia mis amados para los que sirven o buscan servir en el ministerio hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy fácil que la gente diga ay que bonito predicaste ay que como Dios te usa y en ese momento oh si verdad empezar a sentir que es uno y uno no puede parar a la gente porque la gente lo va a decir pero uno no puede diferir y decirle no dale la gloria a Dios yo soy un instrumento en sus manos no soy nada el señor puede hacer si puede hacer que las piedras clamen se hizo que una asna la asna del profeta Balaam hablara con más cordura que el profeta si el señor puede usar una asna una mula le puede usar a mi también verdad pero entonces cuidado dice el señor yo no le voy a dar a otro la gloria versículo 12 dice escuchadme oh Jacob y tú oh Israel a quien llamé yo soy el primero y también el último mi mano cimentó la tierra y mi diestra extendió los cielos cuando yo los llamo comparecen juntos Yahvé vuelve a llamar la atención a Israel a que entiendan que es Dios quien los ha llamado y los ha convertido de Jacob tramposo a Israel gobernado por Dios o campeón de Dios como está en Génesis 32 28 cuando lucha ¿verdad? Jacob con el ángel de Yahvé dice yo soy el primero y el último es el Dios eterno que no tiene principio y no tiene fin no es que surgió Dios y de repente se va a terminar Dios no es una forma antropomórfica de hablar ¿verdad? para que la entendamos nosotros como humanos en nuestro entorno humano ¿quién es Dios? Dios no tiene principio eso no lo vamos a entender jamás no lo vamos a entender jamás ¿cómo es que Dios es? ¿cómo es que y cómo es que es todopoderoso? ¿y cómo es que es santo? ¿cómo es que está en todos lados? es omnisciente lo sabe todo está fuera del tiempo no hay tiempo para Dios Dios es eterno no entendemos como dije yo nuestra mente humana no nos permite entender la eternidad hacia atrás Dios es eterno siempre ha existido siempre ha sido no es que Dios existe Dios no existe Dios es nosotros existimos por causa de que Dios nos creó y todo lo que creó aquí y él dice yo hice la tierra yo hice el universo a veces a veces ¿verdad? se me ocurre pensar Dios creó todo este universo para que veamos su gran poder su gran poder porque pudo haber balanceado la tierra con todas estas influencias cósmicas para que haya vida en el planeta de cualquier otra manera pero quiso hacerlo de una forma extravagante para que veamos nosotros el gran poder de Dios los pseudocientíficos hoy en día lo hemos platicado últimamente están negando la existencia de Dios ya por varias generaciones no nos sorprendamos de lo que pasó en Las Vegas no nos sorprendamos de lo que pasó en Texas de lo que pasó en California hace poquito ¿verdad? en el norte de San Francisco que también un tipo salió ayer otra balacera ¿por qué? porque no creen en Dios ellos dicen aquí se acabó todo esto se acaba yo me muero ya se acabó se acabó me muero como un perro y se acabó no tengo que entregarle cuentas a nadie así la sorpresa va a ser tremenda pero esa es la consecuencia yo me acuerdo que una vez hubo un testimonio de una persona un cristiano que había sido secuestrado en México y estuvimos orando toda la iglesia por él y el Señor lo libró y dio testimonio de que ya cuando lo libraron ¿verdad? él sin conocer a la gente porque tenía vendados los ojos al tipo que lo liberó le dice mira a mí me ordenaron matarte pero como te tomamos por error no sé por qué aunque me ordenaron matarte te voy a dejar en libertad así que ay pues que Dios lo bendiga a mí no me hables de Dios le dijo el tipo yo me quedé pensando en eso wow esta gente no quiere saber nada de Dios para poder hacer lo que están haciendo y en nuestra sociedad en el mundo entero todas estas cosas que están pasando es de gente que ya no creen en Dios eso es lo que se les ha sembrado no nos sorprendamos de estas cosas que están pasando es lo que la sociedad ha hecho pero el Señor está diciendo aquí no cuando yo los llamo van a comparecer juntos delante de mí yo tengo todo el poder para hacer y deshacer lo que yo quiera hacer dice el Señor ya no lo dijo anteriormente verdad en el capítulo 46 cuando estuvimos viendo de Isaías entonces en el versículo 14 dice reunidos todos y escuchad quien de ellos ha predicho estas cosas aquel a quien Yahvé ama cumplirá los deseos de él en Babilonia y mostrará su brazo sobre los caldeos yo mismo he hablado lo he hablado y lo he llamado lo he traído ya de prosperar en su camino aquí Yahvé desafía primeramente a los idólatras incrédulos a que respondan cual de sus ídolos o quien de ustedes arrogantes verdad ha predicho lo que sucederá y esto es dice aquí la liberación del cautiverio de Israel en Babilonia o sea ni siquiera creían estas gentes que iban a ser llevados a Babilonia lo estaba profetizando Jeremías más adelante un profeta que está profetizando durante antes de la deportación a Babilonia y durante la deportación a Babilonia ustedes se los van a llevar los caldeos ya para entonces era una potencia mundial y aún así no le creían mis amados se imaginan mucho antes de que Babilonia naciera la gente menos le creía que vamos a hacer a Babilonia ese lugar chiquitito nosotros vamos a ser llevados ahí como nos van a llevar ahí y ahora nos está hablando que vamos a ser liberados de allá pero estas profecías no eran para ellos eran para los que iban a ser llevados a Babilonia y cuando allá las leyeran dijeran oh señor que vamos a hacer ya no hay esperanza si si hay esperanza no digan que no hay esperanza porque si hay esperanza para ustedes cuando entremos a Jeremías Jeremías lo dice tremendamente verdad incluso Jeremías habla que van a estar ahí 70 años Jeremías 25 11 al 12 y el 29 del 10 al 14 les dice ustedes van a regresar de allá también yo los voy a traer una vez que estén allá 70 años van a regresar a su tierra yo me voy a encargar de eso por eso en Esdras nosotros vemos que está hablando acerca de Ciro que lo mencionamos ya verdad lo mencionó Isaías desde el versículo 28 del capítulo 44 que dice Ciro tú eres mi pastor y cumplirás todos mis designios el que dice Jerusalén será reconstruida templo será cimentado así dice Yahvé a su ungido Ciro dice el capítulo 45 a quien he tomado por su diestra para someter ante él naciones aflojar lomos de reyes para abrir delante de él los batientes de las puertas etc o sea yo voy a ir delante de él voy a allanar sus caminos lo voy a levantar como rey Ciro todavía no nacía estamos hablando aquí 210 años antes de que suceda más adelante según dice Flavio Josefo en Antigüedades 11.5 se enteró Ciro de las profecías de Isaías se cree que por medio del profeta Dariel dijo Dios está hablando acerca de mí él dice que me puso por rey que me dio la victoria que que libere a su pueblo pueblo de Israel váyanse a su tierra wow se imaginan ustedes o sea realmente Ciro tomó la palabra de Dios la creyó y el Señor lo bendijo y aquí está hablando de Ciro nuevamente mis amados está diciendo aquel dice en la segunda parte del versículo 14 a quien Yahvé ama cumplirá los deseos de él en Babilonia y mostrará su brazo sobre los caldeos yo mismo he hablado y yo lo he llamado lo he traído ya de prosperar en su camino o sea el Señor le está llamando al que ama es un tipo de Cristo que ya sabemos que el Señor le dijo en su bautismo y en el monte de la transfiguración viene una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia oíganlo a él es un tipo aquí de 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 el Mesías ¿verdad? y luego Isaías también otro tipo de Cristo nos dice aquí acercaos a mí dice el versículo 16 oír esto yo no hago predicciones en secreto está hablando de sí mismo Isaías cuando suceden yo ya estoy ahí y ahora me ha enviado Adonai Yahvé y su espíritu o sea Isaías hace un llamado de parte de Dios al pueblo para que se acerquen a oír las profecías que no se han predicho en secreto sino que públicamente se han proclamado en forma repetitiva es triste notar que Israel va ellos endurecían sus corazones burlándose de las profecías de Isaías pero ya una vez en el cautiverio de Babilonia van a saber que se está cumpliendo sus profecías al pie de la letra tanto en la deportación como en el regreso y luego dice el versículo y vemos que es un tipo de Cristo ¿verdad? porque está diciendo aquí y ahora me ha enviado Adonai Yahvé y su espíritu en Isaías 61 1 que fue el versículo que el Señor utilizó en su primera predicación en Nazaret dice el espíritu de Yahvé está sobre mí y me ha enviado a liberar a los cautivos un tipo como dije yo Siro es un tipo de Cristo porque libera a los cautivos e Isaías también es otro tipo de Cristo porque dice me ha llenado con su espíritu ¿verdad? y luego dice el versículo 20 ah perdón versículo 17 así dice Yahvé tu redentor santo de Israel yo soy Yahvé tu Dios que te enseña para tu provecho te conduciré por el camino en que debes andar si hubieras atendido mis mandamientos entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar tu descendencia sería como la arena como sus granos los vástagos de tus entrañas y tu nombre nunca sería cortado ni destruido delante de mí fíjense el Señor dice yo te estoy enseñando para tu provecho si me hubieras escuchado tendrías paz tendrías prosperidad te hubiera bendecido ya se lo dijo en Levítico y se lo dice también en Deuteronomio si tú guardas mis mandamientos miren mis amados los mandamientos de Dios no son arbitrarios son para nuestro beneficio no es que Dios nos dé mandamientos porque yo soy Dios y se me antojó decir estas cosas son para nuestro beneficio pero además se encarga el mismo no solamente vas a ser bendecido por guardarlos como dice David tu siervo ama tus mandamientos en guardarlos hay gran bendición y gozo para mi vida el salmo 19 el salmo 119 los dos salmos todos hablan acerca de esto de la importancia de guardar los mandamientos de Dios para beneficio propio pero además Dios dice y yo te prometo que además yo personalmente te voy a bendecir aparte de que vas a ser bendecido guardándolos pero por el otro lado si no los guardas que pasa vas a sufrir las consecuencias el pecado te va a destruir y yo me encargo voy a encargar de empujar con el dedo también la destrucción sobre tu vida por rebelde y luego dice el versículo 20 salid de Babilonia oíd de los caldeos anunciad con voz de júbilo y proclamarlo publicarlo hasta los confines de la tierra decir Yahvé ha redimido a su siervo Jacob no padecieron sed cuando los vio por el desierto hizo brotar agua de la roca para ellos partió la peña y corrieron aguas no hay paz para los malos dice Yahvé en Apocalipsis 18 4 está hablando de Babilonia le llama la gran ramera Babilonia va a ser destruida por Ciro 200 años o 210 años después de esta profecía y no se va a volver a levantar más entonces ¿de cuál Babilonia está hablando en Apocalipsis? de la Babilonia religiosa y de la Babilonia comercial y le dice pueblo mío sal de a ella no participes de sus maldades para que no participes de su castigo que increíble que está profetizado desde acá y dice también aquí anunciadlo dice con voz de júbilo y proclámenlo hasta los confines de la tierra hay buenas nuevas de salvación que deben oírse hasta los confines de la tierra el tiempo se ha cumplido arrepentido si creen en el evangelio dijo el Señor en Marcos 1.15 su primer mensaje y así como Yahvé sustentó a su pueblo por el desierto cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida lo sustentó de regreso del cautiverio y así nos sostiene a nosotros rumbo a la gloria celestial no obstante dice ahí no hay paz para el impío si hubieras guardado mis mandamientos tu paz sería como un río pero no hay paz para el impío para el rebelde al que dice no yo no quiero eso yo no quiero eso yo voy a mi manera yo voy a guardar las cosas a mi manera y voy a vivir a mi manera y yo no me voy a estar sometiendo a las cosas de Dios no yo voy a hacer lo que yo voy a hacer muchas gracias por la información y eso va a ser así dice entonces vas a ser un impío y para el impío no hay paz en otras palabras también les está diciendo el Señor todos los que se rebelan van a sufrir las consecuencias como tú actuaste impiamente Israel y yo te amo no hay paz para ti ahora en el cautiverio pero por amor de mi nombre como leímos ya voy a diferir mi ira la voy a hacer a un lado la voy a cargar y te voy a volver a traer porque te amo y el Señor es así con nosotros a veces sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia mis amados porque somos rebeldes el Señor dice si tuvieras hecho lo que yo te estoy ordenando estarías gozando pero por cuanto eres rebelde eres terco tienes el cuello de hierro y tienes la frente de bronce y tú estás montado en tu macho haciendo lo que tú quieres vas a sufrir las consecuencias por no someterte a la mano de Dios pero si te sometes tu paz va a ser como un río la buena nueva ahora ¿saben cuál es? que el Señor en Cristo Jesús podemos porque el Señor lo hace dice vamos a entrar a cuentas ya lo leímos en el capítulo 1 de Isaías y va a ser borrón y cuenta nueva y la cuenta nueva está limpia o sea te castigué sufriste aprendiste la lección ok no hay recelo no hay remordimiento ya no me voy a acordar dice el Señor de tus iniquidades las voy a echar fuera jamás las voy a recordar y si Él no las recuerda no se las recordemos nosotros porque el Señor las perdona y las perdona en serio gracias Señor te damos por tu palabra gracias por tu amor infinito y te pedimos Señor que todas estas cosas todo lo que viene de ti quede en nuestros corazones solamente lo que viene de ti Señor y que podamos realmente amarte y agradecerte Señor por todo lo bueno que tú eres con nosotros te amamos te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Amén Amén